el tránsito. Por supuesto vamos a contarles todo lo que tienen que saber cuando recién se están despertando. Ahora son las 7 en punto de la mañana. Vamos a los títulos, lo que hay que saber antes de salir de casa. Madrugada con lluvia, hubo fuertes tormentas durante toda la noche, de hecho sigue lloviendo. Varias zonas quedaron inundadas y hubo problemas para autos y colectivos. Baja el tomate, tras el primer día de boicot, el precio bajó hasta un 30%. En algunos lugares se puede conseguir entre 9 y 12%. Se vendió hasta un 40% menos de tomates. Von Bernitz, la sentencia. Hoy se conocerá el fallo en el juicio que se le sigue por secuestros y torturas durante la dictadura. El fiscal pidió reclusión perpetua. Hubo discusiones e incidentes con los familiares de las víctimas. Moreno, protesta e incidentes. Familiares y amigos del chico asesinado en un ciber atacaron a huevazos la comisaría. Piden la recaptura del único detenido que el fin de semana se escapó con presunta complicidad policial. Robos en Aeroparque. Tres empleados fueron detenidos por abrir equipajes. Dos trabajan en una empresa de rampas. El otro es un supervisor de seguridad. Estaban junto a tres valijas abiertas en la bodega de un avión. Ecos a un año. León, Gieco, Los Piojos, Divididos y Fineta participaron en el homenaje a los nueve alumnos y a la docente que murieron en una ruta de Santa Fe. Hubo más de 3.000 personas. Juntaron toneladas de alimentos y ropa para cinco escuelas de corrientes, Chaco y Santiago del Estero. La selección se prepara. Se entrenó por primera vez en Ezeiza de cara al debut en las eliminatorias. Estuvieron Messi, Riquelme y Agüero en Chile. Bielsa confirmó el plantel que viajará a Buenos Aires y entrena a puertas cerradas. Nuevo subte es la línea H que unirá Pompeya y Retiro. El primer tramo entre Caceros y 11 se inaugura el sábado. Usará coches prestados de la línea C. Los gremios denunciaron que no son seguros. En homenaje al CHI, miles de personas participaron de los actos a 40 años de su asesinato. El homenaje central se hizo en la ciudad de Santa Clara, junto al mausoleo donde están sus restos.